Antes de comenzar el video quisiera pedir disculpas por todos los silencios que van a oír a lo largo de este video Bueno, si hay silencio no lo van a oír, pero bueno, van a haber bastantes momentos de silencio y Pensé en quitarlos con la edición, pero después pensé en dejarlos ahí, porque ese problema no fue para nada fácil Y quería que ustedes vieran el grado de dificultad a través de esos silencios, así que decidí dejarlos Pero no importa, los cubriremos con memes, como siempre hacemos Hola a todos, bienvenidos a Programa 1, 2, 3 nuevamente Y en esta ocasión vamos a resolver el concurso US Open de 2020, obviamente de la USACO Y vamos al primer problema, del cual no voy a mencionar el nombre por si acaso Bueno, básicamente nos dicen que nos dan una cadena binaria de tamaño N Que contiene a lo sumo 10 a la 5 y nuestro objetivo es hacer dos de los ceros que están en esa cadena Convertirlos en uno, de tal manera que la menor distancia entre cualquier par de uno sea maximizada Se nos asegura que la cadena va a tener al menos dos ceros y por lo tanto siempre va a ser posible Entonces, como caso de prueba tenemos el siguiente Tenemos una cadena de 14 caracteres, que es esta de acá Y la forma más óptima de meter los unos, pues es poniéndolos en esas posiciones que vemos ahí Originalmente, la menor distancia, la cual vamos a llamar D, en esta cadena, era 3 Porque si nos fijamos acá, estos dos unos están distanciados a 5 unidades Estos dos están distanciados a 3 y estos dos están distanciados a 4 Entonces, la menor de las tres distancias es 3 Ahora, al colocar estos unos, como no hay otras posiciones más óptimas donde los podemos poner Bueno, este uno lo podríamos cambiar a esta posición y daría igual Ahora, estos unos que hemos metido provocan que la menor distancia, la menor de, sea 2 Que ya puede ser entre este uno y este uno, o este uno y este uno, o este uno y este uno Pero la menor distancia es 2 Ok Ahora, sabiendo lo que tenemos que hacer Vamos a considerar una serie de casos que vamos a necesitar para resolver el problema Tranquilos, no se asusten solo porque ven un montón de números Vamos a analizar cada caso, que es lo que tiene el especial Bueno, cuando no tenemos ningún uno Ojo, nos dijeron que van a haber al menos dos ceros No nos dijeron que va a haber al menos un uno Entonces tenemos que considerar también este caso Cuando no hay ningún número uno Ok, entonces en este caso la respuesta sería poner uno a un extremo Y el otro uno al otro extremo Y pues la menor distancia entre ellos sería n-1 Ahora bien, el segundo caso Cuando solo tenemos un uno al final de la cadena O igual podríamos tener unos cuantos ceros acá Pero no se compara a la cantidad de ceros que tenemos al principio Entonces en este caso tendríamos que colocar ambos unos al principio de la cadena Entonces vendría siendo uno por acá y otro ahí por la mitad Que en este caso tenemos 11 números Una cadena de 11 caracteres Entonces aquí son 10 ceros y nos sale un número par Entonces lo podríamos poner ya sea aquí o aquí Y la menor distancia que podemos alcanzar sería 5 Y lo mismo para este Solo que en esta ocasión la estamos colocando al final Ok ¿Por qué estoy tomando los casos en que tengo que colocarlo al principio O al final como distintos? Porque no es lo mismo colocar un par de unos En un lugar donde solo tengo interacción con un uno Que en un lugar donde tengo interacción con dos números uno Entonces en este caso tengo que seleccionar mejor la posición No puedo poner un uno en la mitad y luego otro uno en un cuarto Porque no estoy siendo optimizado No estoy siendo optimizado No estoy optimizando espacio Tendríamos que colocarlo en aproximadamente un tercio Vamos a contar de hecho en donde lo tenemos que contar En donde los tenemos que ubicar Aquí tenemos Habíamos dicho que aquí teníamos 11 caracteres Quitemos los dos uno y bueno tenemos Nueve número cero Ok De estos nueve vamos a llenar Vamos a cambiar dos Eso significa que vamos a tener disponible solo siete Entonces hace falta distribuir Tres secciones de cero equitativamente Entonces sería dividir siete entre tres Tendríamos dos Como resultado dos Entonces aquí separamos con dos ceros Y este lo convertiríamos en uno Separamos con otros dos ceros Y este lo convertimos en uno Y luego nos sobran tres ceros Es la forma más óptima de ponerlos No hay otra forma más óptima Y de hecho eso es lo que vamos a hacer para este caso En cambio acá ¿Qué teníamos que hacer? Pues ponerlo al extremo Lo que no podemos hacer acá Porque si lo ponemos al extremo Estamos minimizando la distancia Porque estamos dejando dos unos a la par Eso significa que la menor distancia va a ser uno No va a ser tres como habíamos dicho anteriormente El siguiente caso Cuando tengo que colocarlos tanto al principio como al final Es otro caso importante que revisar Porque no podemos estar colocando ambos elementos al principio Ni ambos al final Porque en ambos casos no estamos siendo óptimos Entonces aquí ya entramos A la sección de los casos En los que tenemos Que colocar Un número por sección Que no podemos colocar Un número por Que no podemos colocar Ambos números uno En un segmento En un segmento de ceros ¿Ok? Ahora otro caso a considerar Es cuando podríamos colocarlos Al principio Al final O en medio Cualquiera de las tres opciones Pues tenemos algo optimizado Sin embargo en este caso Corresponde ubicarlos al principio y al final Porque tendríamos una distancia Aquí Aquí de tres Y aquí también de tres Al colocarlos al principio y al final Si colocamos un uno acá Pues tendríamos una distancia de dos Y no es lo mayor que podemos lograr Ya vimos que lo mayor es tres Bueno entonces el punto es No dejarnos confundir Por un uno y medio O por dos unos Que estén en medio Eso es lo importante Con estos casos Que es lo que quiero recargar Y que lo vamos a ver en el código Hay muchas cosas Que vamos a decir Bueno y esto por qué Y es porque tenemos que considerar Estos casos De hecho Este caso A mi personalmente Me costó verlo Me costó ver que mi código No estaba No se estaba ejecutando correctamente Para este caso Cuando solo había uno Podía ejecutarse bien Cuando había Unos Un par de unos Separados Así como estos O que estaban a la par No importaba Pero cuando había Un único uno en medio Estaban fallando Y no me daba cuenta Bien El otro caso Colocamos ambos al final Pero que es lo diferente De este caso Con este otro caso La diferencia Una diferencia Muy importante Es que La menor distancia No va a estar En los unos Que agreguemos Sino en otra Que ya Estaba originalmente Entonces Acá tenemos Una distancia De dos Lo máximo Que podemos lograr Ya no podemos lograr Nada más que eso Porque estos unos Que ya están colocados Ahí nos restringen No los podemos cambiar Y los que pusimos Pues no nos alteran La menor distancia Que podemos lograr Y pues El último caso Que vendría siendo Un caso típico Cuando tenemos Que colocar Los unos En dos En dos segmentos De cero Que están En medio de unos Que no están Ni al principio Ni al final Entonces Estos son Todos los casos Que tenemos que revisar Y como pueden ver Todos lo estamos haciendo A través de Analizar los segmentos De cero Los segmentos De cero continuos Que existen Entonces ¿Cómo vamos A lograr Analizar cada uno De estos casos? Bueno Hay muchas formas De hacerlo Podemos guardar La cantidad De ceros Que hay en un segmento En un arreglo Y luego ordenar Ese arreglo O podemos usar Otro método Más bonito Con la ayuda De los montículos En inglés Hip ¿Qué tienen De especial Estos montículos? Bueno Un conjunto de datos Los va a organizar En un árbol binario De tal manera Que un nodo padre Siempre va a ser mayor Que sus dos Nodos hijos Entonces Como ven Nueve mayor que uno Nueve mayor que seis Ocho mayor que cuatro Ocho mayor que dos La relación entre los hijos No nos importa ahora Solo nos importa Que el padre Sea mayor que los hijos Eso es Lo único que importa En este tipo de En esta organización De datos En esta estructura De datos Y bueno Esta característica Permite por lo tanto Que el nodo raíz Sea El mayor elemento Del arreglo Entonces Diez mayor que ocho Mayor que nueve Y mayor que todos Los demás De hecho Porque como ocho Es mayor que sus hijos Y los hijos de ocho Van a ser mayores Que sus hijos Y así sucesivamente Entonces Esta estructura de datos Ya está definida En C++ Está en la librería Queue Y El tipo de datos Que le corresponde Es priority queue Es la clase Asignada a ella Entre Signos de menor y mayor Como en los vectores Definimos el tipo de datos La nombramos Y Si queremos Que esta Y si queremos Que este montículo No nos ordene De De mayor a menor Sino que De menor a mayor Es decir Que Que el nodo raíz Sea el más pequeño De todos Y no el más grande Podemos Hacerle esta modificación Para que El elemento El elemento De más arriba El nodo raíz Sea el menor de todos Podemos hacer esto O podemos meter Los elementos Con signo negativo Porque así Tendríamos Menos uno Menos seis Menos cuatro Menos ocho Menos nueve Y bueno Como en los negativos El menos uno Vendría siendo más grande Que todos los Que todos los demás Pues el menos uno Estaría acá Y luego Sus hijos Vendrían siendo Menos dos Y menos cuatro Por aquí estaría menos dos Y por aquí estaría menos cuatro Es decir Al meterlos con signo negativo Aseguramos el orden inverso Claro que Tanto para meterlos Como para sacarlos Hay que Incluirles el signo negativo Entonces Con la función push Le metemos elementos Con la función top Consultamos elementos Con la función pop Extraemos elementos Y ojo que Esta función pop Hace Hace tiempo Log n Igual que la función push Hace tiempo Log n Entonces Solo la función top Es que hace tiempo constante Por lo tanto Se recomienda No hacer mucho pop Aunque nosotros Si lo vamos a hacer bastante Porque no importa No importa Va a ser la cor Solo van a ser Diez a las cinco elementos Podemos hacer un algoritmo N log n Y de hecho Existe un Algoritmo de ordenamiento Utilizando esta estructura De datos Que para los que quieran Investigar Se llama Heapsort Básicamente Meten todos los elementos Que quieran ordenar En esta estructura Y van Extrayendo el mayor Entonces Como esta estructura Automáticamente Vuelve a poner el mayor Como el nodo raíz Solo siguen sacando Y sacando Hasta que ya se acaban Los elementos Y automáticamente Quedan ordenados Solo que Como ya Les he mencionado Antes Extraer un elemento Requiere tiempo Log n ¿Por qué? Porque al extraerlo Dejamos un hueco Aquí que tenemos Que llenar Con alguno De los dos hijos Entonces Tomamos el mayor De los dos hijos En ese momento Si nos importa La relación En este caso Sería nueve Y nueve Lo pasamos a ser El nodo raíz Ahora Aquí se queda un hueco Y Tengo que llenarlo Con alguno De los hijos Originales de nueve Que va a ser seis Entonces Seis lo pongo acá Y bueno Seis se quedaría Con un solo hijo Ya no con dos Porque ya hemos Extraído un elemento Entonces ¿Por qué va a ser Tiempo log n? Porque un árbol binario Va a tener A lo sumo Log n niveles Entonces Solo vamos a necesitar Log n pasos Para poder Para poder Extraer un elemento Perfecto Bien Ahora por fin Vamos a pasar al código Ok Vamos a repasar el código Un poco rápido ¿Qué diablos es lo que hicimos acá? Bueno Primeramente leer La longitud de la cadena Y la cadena Ok Ahora Ok Ahora La variable que nos va a contar El número de ceros Al inicio Número de ceros Antes que aparezca un 1 Número de ceros al final Y esta otra variable Que la vamos a ocupar después Ok Declaremos Un montículo Que lo vamos a llamar Cola Solo por la traducción De Q al español Que es cola La vendría siendo esto Cola de prioridad Pero bueno En otras palabras Es un montículo Un heap en inglés Ok Entonces A estas tres variables Las vamos a Declarar como cero Las vamos a declarar a cero Vamos a contar la cantidad de ceros Que existen al principio Antes que aparezca un 1 Entonces No me quiero pasar de n En el caso que la cadena Sea toda compuesta por ceros Que no haya ningún 1 No quiero pasarme de n Porque voy a tener Run time error Ahora bien Mientras Mientras no me pase de n Y El elemento De la cadena Es un cero Entonces Voy a decir Hay un cero más Y voy a aumentar La variable iteradora Que es i Y bueno Si llegué hasta el final Y no encontré Ningún 1 Significa que la cadena Está toda compuesta por ceros Entonces Solo hace falta Poner un 1 En el extremo izquierdo Y otro 1 En el extremo derecho Y ya estuvo Entonces Solo hace falta Imprimir N-1 Que es la distancia Que va a haber Entre ese par de unos Y bueno Reducimos n Para empezar a iterar Del final al principio Porque acuérdense N nos va a dar La longitud De la cadena Que pues es 1 más Del último índice Entonces hace falta Reducirlo en 1 Entonces preguntamos Como yo ya sé Que por esta condición Yo sé que en la cadena Va a haber Al menos un 1 Si pasé de esa condición Sin hacer Return 0 Significa que hay Al menos un 1 En esa cadena Entonces Ya sé que aquí Me voy a encontrar un 1 Y no hace falta Hacer otro tipo De validación Como esta Por ejemplo No hace falta Ya sé que hay un 1 En la cadena Y en algún momento Voy a detenerme Entonces Mientras sea 0 Contate 1 más Reducir el iterador Que en este caso es n Y ahora Aumenta n ¿Por qué? Porque n Va a quedar Exactamente en un 1 Entonces yo quiero Que siempre me esté Marcando el tamaño De la cadena Central Llamémosle La cadena central Aquella que No contiene Los ceros del principio Y los ceros del final Entonces Quiero que me marque Siempre el tamaño De la cadena central ¿Ok? Que esté En la misma Notación conocida Que hayamos venido Trabajando Por eso es que La aumento Ya verán Más adelante Que es conveniente Hacerlo Entonces Aumento la variable Y en 1 Antes de empezar A iterar ¿Por qué? Porque de acá De este while Yo sé que caí en un 1 Tuve que haber caído En un 1 Obligatoriamente Entonces Pues Nos daría problemas Si no lo aumentamos Porque Va a decir Bueno El elemento En el que estoy ahorita Es un 0 No Es un 1 Pero Como la variable Cont Que es la que nos va a contar Los espacios Como la variable Cont Vale 0 Entonces pues Nos va a imprimir 1 Lo cual es incorrecto No siempre va a ser así Entonces necesitamos Aumentarlo Para que lo entendamos mejor Digamos en este caso Si no aumentara La variable Y La variable Y de hecho Cae en esta posición Aquí donde hay un 1 Si no lo aumento Si yo lo aumento Entonces ya voy a este 0 Y voy a empezar a contar Todos los 0 De este segmento Pero si no lo aumento Entonces me va a decir Aquí hay un 1 Eso significa Que ya tienes que terminar De contar un segmento Y pues El segmento va a tener 0 elementos Y Nos va a decir La menor distancia Entre cualquier par de 1 Es 0 Y eso no es correcto Entonces Si tuviéramos Si esta no fuera 0 Sino que fuera 1 Entonces Pues De acá se va a pasar Para acá Y entonces ahí Si va a estar correcto Decir La menor distancia Es 1 ¿Por qué? Porque este par de 1 No lo vamos a poder separar Eso ya estaba No hay idea de antes Aclarado ¿Por qué Hemos aumentado Y? Antes de empezar a iterar Vamos a Bueno A terminar de explicar El ciclo Básicamente Si nos encontramos Si nos encontramos Un 0 En esta posición De la cadena Aumentamos Nuestra variable CONT Que va a ser La que nos va a decir Cuantos Aumentamos Nuestra variable CONT Que es la que nos va a decir De cuantos Cuantos Ceros hay En este segmento Ahora Si están Dos números 1 A la par Entonces CONT Va a ser 0 Y Pues como no podemos Hacer nada Para remediar eso Entonces De una sola vez Decimos La menor distancia Es 1 Porque no vamos a poder Arreglarlo de ninguna manera Y Imprimimos 0 Perdón Hacemos return 0 Para poder salir De la función Bueno Entonces metemos Ese espacio A la cola La cola A eso me faltó Comentarlo La cola va a tener Los segmentos De 0 La cantidad de 0 En los segmentos De 0 Que no están Ni al principio Ni al final Ok Entonces luego Restablecemos Nuestra variable CONT Para volver a contar Otro segmento Suponiendo que Solo hay un 1 Si hubieran Dos 1 a la par Entonces Esta condición Se va a cumplir Y de hecho Terminamos nuestro programa Ok Pasando del ciclo Vamos a tener Dos variables De 1 y de 2 D Nos va Tenemos dos variables D Y de 2 D Nos va a decir D nos va a decir Cuál es la menor distancia Que logramos Al ubicar Los dos 1 En un solo segmento Ya sea El mayor segmento De en medio El segmento Del principio O el segmento Del final Eso nos va a decir De hecho Aquí la calculamos Como pueden notar Pues decimos Lo máximo De ubicar Ambos al principio O ubicar Ambos al final O ubicar Ambos En el segmento Más grande De en medio De los que no son Ni del principio Ni del final Ok Como pueden ver Aquí sacamos Temp Si la cola Está vacía Es decir Si no hubo Ningún segmento De en medio Como en este caso Por ejemplo No hay ningún segmento De en medio Entonces Temp Va a ser 0 Y si no Va a ser Pues el mayor segmento De en medio Entonces Como recordarán En el análisis Que hicimos previamente Para poder ubicar Ambos números Uno Al principio O al final Pues Nos van La menor distancia Que podemos obtener Es la cantidad De ceros Que hay Dividida por dos Pero esto Ya está un poco Más raro ¿Verdad? Bueno Esto también Ya lo habíamos Dicho antes De todos los ceros Que hay En este segmento De en medio Tengo que repartirlos Equitativamente Cuando ya he quitado Dos Entonces Acá Por ejemplo Oh perdón Acá Acá por ejemplo Si yo quiero ubicar Optimamente Un par de unos En este segmento De en medio Entonces Yo ya sé que aquí Tengo Nueve ceros Que este segmento Es de tamaño nueve Entonces le voy a quitar Dos ceros Que son los Que son los Los ceros Que voy a convertir En uno Y lo voy a dividir Por tres Para dividir Los ceros Equitativamente Entonces Ya sé que Siete Que es nueve menos dos Ya sé que siete Entre tres Da dos Entonces Voy a dejar Dos ceros Entre cada par de unos Y bueno aquí Nos sobran tres Entonces Dejamos tres Cero Cero Uno Cero Cero Uno Cero Cero Uno Y ya está Y ya está Hemos Hemos llegado Al resultado Que queríamos Entonces Básicamente La distancia Que va a haber Al colocarlos De esa manera Va a ser El tamaño Del segmento Menos dos Dividido por tres Más uno ¿Por qué? Porque colocamos El primer uno acá Entonces Un, dos, tres Bien Esa es la variable Y la variable D2 Nos va a decir Cuál es la menor Distancia Al asignar Un uno A un cierto segmento Y el otro uno A un segmento Diferente Bien Entonces Como ven Cuando vamos a ubicar Los dos En el mismo segmento Es bastante fácil De calcular Con un poco De análisis Y ya está Ahora Vamos a hacer Esta transformación Que temp Sea igual A temp Más uno Entre dos Que es la función Cielo De dividirlo Por dos ¿Por qué hacemos esto? Porque la función Cielo Nos va a decir Al ubicar Un uno En un segmento Central Que no es Ni del inicio Ni del final Nos va a decir Cuál es la Menor distancia Que vamos a lograr En este caso Por ejemplo Tenemos Un segmento De tamaño Tres Sacamos la función Cielo De tres Entre dos Que es Dos Entonces como pueden ver Al ubicar Un uno Aquí En medio Es la forma Más óptima De hacerlo Y de hecho Tenemos Uno Dos De distancia Para acá Y uno Dos Para acá También Entonces La función Cielo Al dividirlo Por dos Nos va a decir En un segmento Central Que es lo menor Que podemos lograr Entonces Luego solo consiste En hacer lo mismo Dos veces Preguntamos La cantidad de ceros Que hay al inicio Es mayor que cualquier Cantidad de ceros Que hay en medio Y a la vez Es mayor que la cantidad De ceros Que hay al final Entonces Ubiquemoslo ahí Y establezcamos Imi Como cero O sea Modifiquemos Modifiquemos Su valor A cero Porque Porque no Vamos a poder Al tener Al poner un uno Al principio Obviamente Lo vamos a colocar En el extremo Entonces Y al colocarlo En el extremo Ya no vamos a tener Ningún cero Al inicio Ni al final Entonces Ya no tiene sentido Hablar de Cantidad de ceros Que hay al inicio Lo mismo Para cuando Fin es más grande Que lo que hay en el inicio Y lo que sea Que hay en medio Entonces Declaramos D2 Igual a fin Y fin lo hacemos Cero Y bueno Cuando Cuando El segmento Más grande Está en medio Entonces Pues vamos Primero Asignarlo a D2 Y luego A sacarlo de la cola Y bueno Prácticamente Volvemos a hacer lo mismo Solo que En esta ocasión Agregamos la función Min Para decir Lo que Lo que he logrado Ahorita Es menor Que lo que ya tenía Y si es así Pues lo voy a asignar Si no No Y bien Entonces Ahora solo Hacemos Que D2 Sea Lo mayor Entre Asignar Ambos Uno En un solo segmento O asignarlo A segmentos Distintos Y así Nuestro problema Todavía No está resuelto Falta considerar Un caso Todavía De hecho Es el test Número 13 Para Solo Para que tengan El dato Es el caso Que ya les mencionaba Antes Cuando Podemos Ubicar Optimamente El par de Unos En algún Lugar Pero Resulta que La menor Distancia Estaba Entre Los Unos Que estaban Originalmente En la cadena En este caso Dos La menor Distancia Es dos Y no La puedo Cambiar Sin importar Como coloque Los demás Uno Entonces Hace falta Saber Cuál es La menor De las Distancias Que había Originalmente Entre Entre cualquier Par de Unos Y Minimizar Es decir Esta distancia Que había Acá Es menor Que de Dos Si es así Pues asignémosla Si no No Y Finalmente Imprimimos De Dos Ok Entonces Les recuerdo Que para Los ejercicios De usaco Vamos a necesitar Leer de un archivo Entonces necesitamos IfStream Y OffStream Pero para probar El programa Pues comentamos Estas dos Lines Ok Entonces Comentamos Estas líneas Para poder Probarlo Con la Entrada Y salida Estándar Y bueno Probamos Con el Caso De Prueba Que nos dan Y como Pueden ver Nos da Como resultado Dos Que es lo Que ya habíamos Dicho Antes Y la Respuesta Oficial De usaco Entonces Estamos Bien Nuestro Programa Funciona Y ya Está Eso es Todo Lo que Tenemos Que hacer Para este Problema Me disculpo Porque el Video Fue Bastante Largo Pero es Que necesitaba Que fuera Largo Porque no Es un Problema Fácil De hecho El Segundo Problema De Esta Sección De Bronce Está Más Fácil Que Este Y Mucho Más Corto Y Va Bueno Eso es Todo Por hoy Muchas Gracias Por Haber Visto El Video Hasta El Final Y Bueno Recuerden Descomentar Estas Líneas Para Poder Subir Su Problema A Osaco Adiós